Muy bienvenidos, amigos, amigas de nuestra comunidad que fielmente nos siguen en cada una de nuestras presentaciones, de nuestros conversatorios, de nuestros casés. Hoy es un día muy especial porque estamos recordando y nuestra manera de celebrar el natalicio de Eloisa Díaz en Surza es a través de este conversatorio en donde hablaremos de mujeres y un tema muy especial que es la ciencia, que muchas veces se ha pensado que las mujeres somos ideales para algún tipo de, de alguna especialidad de tipo educación, de ser enfermeras, de cuidar, de enseñar. Pero también hoy Eloisa nos da otra visión, no solamente de cuidar, sino de curar. Aunque ella utilizó este argumento para poder ser admitida en la Facultad de Medicina, este argumento también para poder entrar, ¿no? Y ella nos hace ver hoy a través de nuestras dos invitadas y tres porque la maestra ya es de casa, así es que nos van a contar un poquito más de esta mujer tan especial que ya a los 15 años, ¿no? Entre los 15 y los 21 años ella ya termina sus estudios y es la primera mujer chilena en titularse de doctora y también de Latinoamérica. Así es que tenemos el honor de poder hablar de esta gran mujer. Tenemos de invitadas a Romina Vázquez Rivera, que es técnico en bibliotecas y centros de documentación, que lleva 10 años trabajando en el Museo Nacional de Medicina. Así que muy bienvenida, Romina. También tenemos a nuestra invitada Ariadna Bioti Silva, quien es máster en Historia, doctora en Historia y Civilizaciones, y también ella es encargada, coordinadora del área de investigación patrimonial del Archivo Central Andrés Bello, de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Así que muy bienvenida también a Ariadna. Gracias. Y comenzamos este conversatorio tan interesante con nuestra querida maestra Paulina Martínez, que ya no necesita presentación porque ella nos acompaña siempre muy didácticamente. ¿Qué nos vas a contar hoy, Paulina? Mira, como te conté telefónicamente, hice una pequeñita investigación acerca de las mujeres científicas en Chile y cuáles fueron las pioneras, las que abrieron el camino para que existieran mujeres científicas en nuestro país. Y de eso quiero hablarles hoy día y destacar a ciertos personajes. En realidad, nosotros históricamente arrastramos una serie de prejuicios y un postergamento de las mujeres. Pero a partir del siglo XIX comienza este lento despertar, ¿no es cierto?, femenino, para participar en lo que es la formación profesional y tecnológica. Desde el siglo XIX, como les decía, la participación femenina en diversas áreas del conocimiento se ha visto coartada o truncada por estereotipos, discriminación, acoso sexual, machismo en la sociedad, etcétera. El periodo crucial para las chilenas se inició en 1870 con la discusión sobre sus derechos políticos o sociales. Hasta entonces se creía, así entre comillas, incapacitaba el cerebro femenino o que las mujeres instruidas eran como una molestia para el mundo masculino, obviamente. ¿Quiénes fueron las pioneras? La chispa se enciende en 1842, que es un hito cultural remarcable en Chile porque es la fecha de la fundación de la Universidad de Chile, que ha sido a la mater de tantas personalidades, ¿no es cierto?, en nuestro país. Al discutirse, al crearse la universidad, comenzó a discutirse sobre la educación científica y profesional que recibían las chilenas y se instaló la duda si era necesario para la sociedad que las mujeres estudiaran y recibieran una formación científica. Obvio, este debate fue llevado adelante por solamente hombres, políticos, intelectuales, docentes, religiosos, por supuesto, que metían su colita en todo, su mano en todo. Solo en 1870 las mujeres toman la palabra y la pluma, muy importante la pluma, para manifestarse y defender la educación científica, sobre todo a través de la prensa, que era el medio difusor de la época, ¿ya? Y esta defensa se va a hacer con mucha fuerza. Primero, para borrar la idea que el cerebro de la mujer estaba incapacitado para la ciencia. Recordemos que a esa fecha las mujeres no tenían derecho a voto ni derecho a ejercer cargo político ninguno. En 1871 se publicó un escrito, y aquí va la primera pionera, de Eduviges Casanova. Eduviges Casanova era la directora de la Escuela Superior de Valparaíso, Escuela Superior de Mujeres de Valparaíso, donde se rebatieron todos estos prejuicios de los que ya hablaba. Luego, una niña, niña digo porque tenía 22 años, muy joven y heredera de una tradición de cultura en su familia, sobrina de don Diego Barros Arana, ni más ni menos, me refiero a Martina Barros Borgoño, publicó, como les decía, a los 22 años en la revista de Santiago, un documento de la época, una traducción de The Subjection of Women, o La Esclavitud de la Mujer, del escritor John Stuart Mil. Fue tanta la polémica que desató que censuraron la revista, obviamente. En 1873, Rosario Orrego fundó la revista de Valparaíso, similar a esta publicación que se hacía en Santiago, pero en la ciudad de Valparaíso. Ella fue la primera directora de un periódico en Chile, y uno de sus objetivos era la divulgación científica. Le colaboraron sus hijas Regina y Ángela Uribe, quienes traducían artículos de astronomía, medicina, o sea, de elementos científicos, entre otras cosas. Todo muy inusitado para la época. A la par, varias profesoras, varias docentes, incluso de colegios católicos, comenzaron a pasar contenidos científicos, pero en forma muy velada, muy escondidas, obviamente, porque era mal mirado religiosamente hablando. Por ejemplo, en clases de lenguaje o de idioma hacían traducir a sus alumnas artículos científicos. De esta manera las iban introduciendo en lo que era la ciencia. Pero obviamente hay dos educadoras que mucha gente desconoce. Me ha tocado escuchar en la calle, concretamente en la Alameda Bernardo Gis de nuestra capital, casi en la esquina de la calle 18. Dicen, ¿quiénes son estas monas? Porque hay un monumento de dos mujeres, un monumento de granito de dos mujeres. ¿Y quiénes son esas monas? Esas monas son dos grandes educadoras chilenas, ¿ya? Que son dignas de recordar y resaltar bastante más que con esas dos monas en la calle. ¿Ya? Me refiero a Antonia Tarragó e Isabel Lebrun, ¿ya? Ellas fundaron y dirigieron colegios secundarios particulares en Santiago, convirtiéndose en las primeras instituciones que otorgaron a las mujeres una educación similar a la de los hombres. O sea, sin distinción. Ellas solicitaron al gobierno de Federico Razzuriz Sañarto, en 1872, que la mujer pudiera entrar a la universidad y le dieron un buen portazo en la cara. ¿Ya? Fue totalmente rechazado. Finalmente, en 1877, bajo el gobierno de Aníbal Pinto, un visionario ministro de Instrucción Pública, como se llamaba el ministro de Educación de la época, don Miguel Luis Amunategui, un personaje que realmente fue importantísimo en nuestra historia, les otorga la autorización, otorga la famosa ley Pinto Amunategui, que va a permitir el ingreso de la mujer a la universidad. ¿Ya? En 1877, Lucrecia Undurraga funda un periódico producido y escrito solo por mujeres. Obviamente se llamaba la mujer. En 1880, se abre paso a la generación de nuevas profesionales que desafiaron prejuicios y barreras. La más emblemática de todas, obviamente, es Eloisa Díaz Insunza, primera mujer médica, no solo de Chile, sino que de Sudamérica también. Fue seguida por Ernestina Pérez. Ellas serían las dos primeras. Y al inicio ya del siglo XX, en 1919, nos vamos a encontrar con Justicia Espada Cuña, la primera mujer ingeniero civil en Chile y en Sudamérica también. Esa era mi pequeña introducción para llevarnos al plano y para presentar nuestra figura central, obviamente, que es la doctora Eloisa Díaz Insunza. ¿Qué será lo que querías contarles? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Nos hizo la cronología perfecta para poder hablar de nuestra celebrada de hoy, que es Eloisa Díaz Insunza. Arianda, ¿sigues tú? Tenemos el PowerPoint. Aquí está. Sí, bueno, en primer lugar quería dar las gracias por la posibilidad de compartir, agradecer la iniciativa que ustedes no han tenido. Yo trabajo en la Universidad de Chile y tengo una relación muy especial con Eloisa porque siempre ha sido como una persona como muy importante para la historia de la universidad, pero al mismo tiempo bastante poco recordada en términos generales porque se mueve en una cierta sombra, no conocemos mucho su vida, nos faltan trabajos que profundicen sobre quién es ella. Y bueno, quisiera partir con la siguiente diapositiva, que es, bueno, en general mostrarle algunas cosas que aquí mismo, aquí mismo, aquí se mueve, sobre ella, traje algunos documentos para poder como mostrarles documentos que están en el archivo que hemos podido recuperar gracias al trabajo del archivo mismo, de la dirección que ha tenido con Alejandra Araya, que es la directora del archivo, y que hemos presentado en la exposición Mujeres Públicas, que también está online, que se puede ver a través del tour virtual, por si quieren visitarla. Es una exposición que trata sobre el rol de la mujer en el mundo público y sobre lo complejo que ha sido históricamente. Este es un retrato que nosotros tenemos en el archivo central, en el archivo fotográfico, y que me parece muy interesante mostrar porque muestra un poco, es una reproducción, no es lo original. Y eso es lamentable que sea la reproducción porque no sabemos la historia de quien tomó la foto ni nada, pero quería mostrarles también este retrato, que es el mismo documento, pero iluminado por nuestra compañera Andrea Durán. Y quería partir desde ahí porque un poco desde dónde podría ubicarme yo también para hablar de ella, como en esa clara oscuro, ¿no? Como en esa sombra también, en que estamos con ella, entre la luz y la sombra de una personalidad que no conocemos tanto, en realidad. Y, bueno, traje más documentos. Este es el famoso decreto de Muna Tegui, que es muy especial de leerlos también, porque autoriza la presencia de las mujeres, tiene todo un argumento en realidad, que es como algunas carreras, dice textualmente, no todas, sino que algunas que se, o sea, tampoco especifica, pero eso abre la puerta en realidad. Un decreto que yo también creo que debería llamarse Isabel Lebrán, por lo menos, así como dijo Paulina, porque realmente es el producto del trabajo de las profesoras que educaron a estas grandes mujeres que hemos considerado pioneras, porque la educación en ese tiempo para las mujeres estaba dentro de un currículum muy doméstico. Entonces, el problema no es que no fueran capaces, sino que la instrucción que recibían era la de para ser mujer. Entonces, ahí vamos como con la idea un poco de que, claro, ser mujer es una cosa bien construida, no es algo natural, sino que se educa para ser mujer. ¿Y qué significa eso en ese tiempo? Estar en la casa, cuidar a los niños, cocinar, tener todo lo que se llamaba educación para el hogar. Entonces, este decreto permite que ellas den la prueba, finalmente, que en ese tiempo es el bachillerato, que permaneció así por mucho tiempo, después se llamó Proactitud, después ahora se llama PSU, y, bueno, es un tema también este decreto porque es bastante también como económico, o sea, pensando que ellas puedan solventar el hogar, también es como es el discurso, ¿no? Y es un tema así. Quería como organizar un poco lo que, como poder abordarla a ella, entre lo que se dice de ella, lo que ella dice sobre sí misma. Claro, se ha dicho sobre ella que es la primera mujer universitaria de Chile, se ha dicho que está encerrada en un biombo, algo que no hemos podido comprobar, la verdad. Ella, sí hemos podido comprobar que iba acompañada de su madre y que fue una mujer que, además de ser la primera universitaria de Chile, sí se dedicó después, posteriormente, a la salud pública, a la de los niños y a las de las mujeres. Y eso tuvo un impacto importante en la sociedad, de hecho, ella forja instituciones que hasta el día de hoy se preocupan de eso, como del desayuno de los niños y de que los niños tengan salud en los colegios. En ese tiempo, claro, cosas tan básicas como la higiene, ¿no? Como que vinieran limpios, que se cuidaran de los piojos, ¿no? Como cosas así, eran súper importantes para la época. Quería como, entonces, invitar un poco a leerla. Esta es como una entrevista que ella dio, donde ella dice, en virtud del Centenario de la República, ella la entrevistan y ella, bueno, la invitan como a dar su testimonio, y ella dice así, mira, lo voy a leer, pero con su permiso, dice, Los compañeros, dijo un periodista, fueron siempre muy buenos y respetuosos conmigo. No porque fuera mi madre acompañándome, sino porque se dieron cuenta desde el primer momento del esfuerzo que desarrollaba para seguir estos estudios, y claro está, llegaron a alternar en mejor forma con esta primera compañera. Recuerdo, agregó, que aquellos primeros días, los estudiantes de todos los cursos, al término de cada clase, se formaban en dos filas para hacerme pasar por el centro, y esta broma cariñosa de la muchachada terminaba con entusiastos aplausos. Después, algunos de mis compañeros me venían a esperar a la salida de mi casa. Vivía entonces en la Alameda para acompañarme hasta la escuela. Entonces, se refiere como a la escuela de medicina. Y igual, es como, si ustedes piensan, podríamos imaginarla a ella, de 16 años, o el bachillerato a los 15 años, entrando así, llena de hombres, que además se hacen como, como, así, como le hacen como un túnel, era complicado, yo me imagino. Bueno, o sea, yo entré una vez al Instituto Nacional, siendo, cuando era todavía de hombres, y era difícil, ¿no? Quería, como, aquí les quería mostrar el bachillerato de Humanidades, que se conserva también en la colección Universidad de Chile, donde está su bachillerato, donde están, claro, las pruebas, las certificaciones de las pruebas que ella dio, desde el liceo hasta la última que da en el Instituto Nacional, y ella firma bajo justicia. Eloisa Rita Díaz Insunza. Así, ella firma, así. Y bueno, ella termina todos sus estudios, con buenas notas, con súper buenas calificaciones, y la, y su tesis, que es sobre la aparición de la pobertad de la mujer chilena, y las predispicciones psicológicas del sexo. Esto es un estudio que está en los marcos de, de, culturales del siglo XIX, donde ella está, pero, es súper interesante también, porque, ella, como que se aproxima a un estudio más sociológico de la medicina. Entonces, muestra, primero se acerca a un tema que, igual, hasta el día de hoy, es como un medio tabú, que es la menstruación, y, trata de mostrarlo en las coordenadas socioculturales de la época, más que nada, por ejemplo, de clase. Estudia, por ejemplo, cómo las mujeres de la, de la elite, tenían la pubertad, en qué año, en qué circunstancias, entonces, eso igual abre un poco, los estudios, de, de la biología femenina, a rasgos mucho más, sociales también. Entonces, es muy interesante la forma en que lo muestra, y, en su introducción, está este párrafo, que es muy interesante, y muy poético, y está, ella escribe muy bien, también dice, vedado estaba la mujer chilena, franquear el umbral sagrado del agusto templo de la ciencia, la ley, se ponía a ello, cerrándole el paso, que conducía a las aulas oficiales, en las diversas gradaciones, de la enseñanza secundaria y superior, la preocupación social, que alguien con epíteto duro, pero indudablemente justo, tildaría de añejo, se lo prohibía, amenazándole con el duro seño, de su solemne encono, y hasta con el cruel dictado de la reprobación condenatoria, pero los tiempos cambian, los legisladores con ellos cambiaron también su modo de pensar, y la ley se dictó en Chile, reconociendo a la mujer su derecho que naturalmente posee, instruirse para instruir a sus hijos, se declaró que la mujer chilena podía ser admitida a la prueba de opción de grados, una barrera estaba franqueada, quedaba aún otra, que salvar, que no era menos penosa, menester era obtener el pase de la sociedad, para que la niña pudiese salir del hogar y llegar, sino con satisfacción manifiesta suya, al menos sin su reprobación, al santuario de las letras y de las ciencias, para volar a él, sin que se la mirase a su vuelta con traselo y revojo. No sé qué les parece esa cita, pero a mí me parece súper emocionante como mostrar como ella es consciente del paso que da. Yo quisiera igual contextualizarla un poco, porque no es que no hayan estado las mujeres en la universidad, existían antes, de hecho hay mujeres estudiando química, hay mujeres estudiando pedagogía, no, pedagogía no, pero química y odontología sí estudiaban, pero el tema que marca la diferencia con Eloisa Díaz es que esas carreras no llegaban a constituir grado académico, por lo tanto no tenían título, entonces el punto que marca la inflexión con Eloisa es esto, es el bachillerato y es la adquisición del título, que hasta hace poco era solamente en masculino, o sea ella es médico, pero en realidad es médica, pero la palabra debería ser esa, pero por eso quería contar, no es que no hubieran, también seguramente, no se dudo que Amunategui hiciera su aseo, hiciera el aseo en la cocina, del baño, pero no estaban con título, no eran reconocidas, y eso es lo que nos pasa mucho en la historia, que estamos, pero no somos visibles. Este documento también, solo tengo 15 diapositivas, así que no se asusten. Solo te quería decir una cosa, porque justo ahora que tú citaste esa cita, valía la redundancia, de Eloisa, de Dado Estaba para la Mujer, me encanta, y aparte que hace poco días atrás la mencionó también, la citó la nueva rectora de la Universidad de Chile, haciendo énfasis en este personaje, que es su pilar, así es que perfecta la cita. Qué bueno que le haya gustado, sí, en efecto, la tesis de ella es súper interesante, o sea, cómo ella piensa, cómo ella ve la sociedad, es súper, es súper, también emocionante, todas, así como muy interesante. Este documento, por ejemplo, también va en ese contexto, y quería como contar un poco la historia de este documento, que nos llegó en el marco de la apertura de la exposición Mujeres Públicas, aunque suene como súper loco, es el único documento que es una hoja, que tenemos de la mano de Eloisa, escrito, al menos en el archivo central, y fueron a dejarlo los sobrinos nietos de ella, porque tampoco conocíamos la historia, y no nos habíamos preguntado sobre quién era Eloisa en lo personal, y Eloisa no se casó, no tuvo hijos, pero tuvo al cuidado de su hija, de su sobrina, que era hija de su hermana, que era pianista, entonces viajaba mucho, dando conciertos, y esta niña que después se transforma en la mamá de estos señores mayores que llegaron, la recordaban con mucho cariño, como su madre incluso, y ellos conservaron este único papel, que es sobre el trabajo que ella va a presentar en Buenos Aires, en el Congreso Científico, donde ella fue como galardonada, digamos como reconocida, como una de las mujeres más importantes de Sudamérica, entonces es como bien importante para nosotros esta hoja, que es muy loco, porque es una hoja, y es lo que tenemos de ella, así que se las muestro con mucho cariño, contarle un poco sobre su carrera profesional, bueno, ella trabaja como clínica médico-ginecólogo, ginecológica, en el Hospital San Borja, después sigue como profesora en la escuela normal, tiene una gran carrera como en el servicio médico escolar, y donde trabaja fundamentalmente el tema de la importancia de las vacunas y los desayunos, es importante también recordarla porque ella, así como nosotros, ella enfrenta epidemias importantes, como era la epidemia que se da después con la gripe española, también había muchos problemas de tuberculosis, bueno, y todos los problemas que implicaba la desigualdad social, que hasta el día de hoy es muy notoria, pero que en ese tiempo tenía mucho que ver con temas de desnutrición, bueno, que hasta el día de hoy existen, pero con una progresa infinitamente mayor que la que tenemos ahora, en términos de que los niños no ocupaban zapatos, o sea, esta es la época de Gabriela Mistral, escribiendo pececitos de niños, y temas de, bueno, ahora es la droga, también el tema del alcoholismo, y quería como, bueno, finalizar con este documento que también está en la exposición Mujeres Públicas, que las invito mucho a ver, se puede ver presencial, pidiendo visita a través de nuestro mail, o se puede ver a través del tour virtual, este es un documento de lo más penoso, y el último término histórico, que es una carta de Juvenal Hernández a Rosa Magman, que es la esposa de González Videla, el documento está en el Archivo Histórico Nacional, y esta carta es una respuesta a la que, a la carta de, a la petición de Rosa Magman, que es, está escrita en el año 50, que es para velar a Loisa Díaz, y ella dice tal cual, Juvenal Hernández saluda con el mayor respeto a su distinguida amiga, la señora Rosa M. de González Videla, y lamenta expresarle que no es posible honrar los restos de la doctora Loisa Díaz en el salón del Consejo Universitario, que es el salón de honor, porque la tradición dispone este honor únicamente para los ex rectores y decanos, y para los grandes próceres de la cultura nacional, o sea, que le niega la universidad, ser velada en la universidad, porque ella no es un gran prócer, o sea, pese a ser una, la primera mujer, y pese a ser, eh, eh, una mujer que además como profesional aportó muchísimo, se le niega, eh, ser velada en la universidad de Chile, eh, porque no es un hombre, finalmente, entonces, este documento a nosotros no, 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 nos da mucha pena, pero también tenemos que reconocerlo como parte de nuestra historia, porque es así, y ha sido difícil, y es también porque no tenemos la película clara de Eloisa, eh, y, entonces, sobre por qué recordarla, bueno, es porque lo que decía Paulina, porque hasta hoy día hay discriminación laboral, porque en la, en la prueba, en la PSU, pese a que nosotros obtenemos mejor desempeño durante nuestra vida escolar, nos sigue yendo, eh, tenemos, eh, resultados menores que el de los hombres, porque la prueba está hecha para hombres, no para mujeres, eh, este estudio que yo les quería mostrar acá, que está totalmente disponible en, en, en línea, eh, es una evaluación de la brecha de género, en la investigación, es muy reciente, es muy reciente, de febrero de este, de este año, muestra, eh, eh, un panorama bastante claro, donde nos hemos ido integrando históricamente, pero todavía, eh, las flechas son muy grandes, por ejemplo, eh, en términos del desempeño académico, eh, a medida que vamos aumentando en, en el nivel de especialización, de magíster, de doctorado, va, eh, aumentando la cantidad de hombres, y disminuyendo notablemente las de mujeres, por ejemplo, eh, si hay profesionales, hay un 58% de hombres, hay un 42% de mujeres, en magíster, la brecha se aumenta, y en doctorado aumenta aún más, casi un 70% de hombres, un 30% de mujeres, y esto se debe a, que las condiciones son más difíciles, por ejemplo, ahí están indicadas las dificultades, factores relacionados con la autoconfianza, factores, relacionados con la conciliación de la vida familiar con la academia, eh, sobre las dificultades para, eh, de colaboración con otros científicos, sobre también, eh, lo que significa, eh, las dificultades para el acceso, tenemos que ver ahí también, otros factores, como lo que hablábamos en privado con, eh, con Esther, eh, factores como interseccionales, que si, eh, cuando cruzamos, eh, género con raza, lo puse entre, entre, entre paréntesis, porque creo que la única raza es la raza humana, pero, todavía apelamos a raza para, hablar del color de la piel, eh, sobre si tienes orígenes más o menos indígenas, eh, si tienes, eh, un apellido europeo, o, o, o más común, o más corriente en Chile, eh, sobre clases, si cruzamos género y clases, si cruzamos género y espacio, es distinto estar en provincia que estar en la capital, son factores que todavía inciden en por qué, eh, tenemos esta dificultad, eh, y, bueno, eso es lo que he comentado, o sea, eh, entonces, por eso, eh, quería, como, comentar estos factores, muy brevemente, para hablarte hoy, eh, hoy día, y porque volví a esta diapositiva donde dice, es justicia, y todavía sigue siendo justicia hablar por ella, y todavía en ese claro oscuro que, que, que tan bellamente retrata, eh, este trabajo de mi compañera Andrea Durán, y a quien saludo, eh, quería, como, con eso, homenajear a Loisa en el día de su cumpleaños, Muchas gracias por haberme escuchado. Muy bien, muy lindo, maravilloso, eh, es, eh, emocionante, eh, bueno, todo lo que nos hablaste, y, y, y los documentos que compartiste con nosotros, ha sido, muy enriquecedora, yo creo que Loisa está contenta. Muchas gracias, querida Estela. Se está haciendo muy fácil. Exacto. No es justicia. Así es. Y, y bueno, esto, eh, con todo tú, lo que tú nos has contado, nos viene también de preguntarnos, y aquí, eh, apelo a, a Romina, en, que, tiene experiencia de trabajo en el Museo de la Medicina, ¿qué, qué se está haciendo Romina para poder, eh, preservar, no solamente, eh, cosas de la antigüedad de personaje o, o, o objetos así, sino, eh, también rescatando la historia de estas mujeres que han ido marcando, eh, las brechas, abriendo, eh, caminos a, a las nuevas mujeres, a las nuevas generaciones que están, eh, apareciendo en este momento. Bueno, voy a dar las gracias por la invitación, por estar acá, eh, me voy a tomar de tu, de tu pregunta para contar que nosotros como museo tenemos trabajo, una trayectoria bastante grande con, con tratar de resaltar, mostrar, sacar documentos, hacer proyectos, y es súper interesante porque pareciera que todo esto que pasó en esta historia tan lejana, de esta lucha, desde un decreto que permite que las mujeres puedan estudiar en medicina, hasta la actualidad todavía tenemos estas brechas donde las mujeres estamos muy por sobre, por debajo de la historia de, de estos hombres bacanes que, que son parte de una, una sociedad que pareciera que nosotros no hemos hecho mucho en, en la ciencia específicamente, y, eh, bueno, hoy, hoy en el, en el cumpleaños de Eloisa Díaz es súper interesante poder mostrar, que nosotros tenemos material, que hacemos, eh, proyectos, y que no, la Eloisa Díaz no fue solo la, la primera, por ejemplo, fue la primera mujer titulada en, en medicina, pero por ejemplo está Pauline Star, que es la primera dentista, que es de, 1884, por ejemplo, no se habla de ella, hay una fundación, pero, no se habla de ella, está la Ernestina Pérez, que era compañera de la Eloisa Díaz, que por unas cosas como de meses simplemente, quedan, quedan separadas, y las dos hacen trabajos, eh, maravillosos en el área donde, eh, era un poco mostrar, o preocuparse de los intereses de las mujeres de la época, como decía Ariadna, los niños, la salud pública, la Ernestina Pérez con la ginecología y obstetricia, es una de las, de la, es la primera mujer que se va a especializar a Alemania, por ejemplo, Ernestina Pérez, entonces tenemos a, a mujeres, bacanes, está también, por ejemplo, Eva Quezada, que es de 1894, y que pareciera, que quedan, eh, en este, en este tintero, y que, eh, Eloisa es un poco la que, las viene a representar, y creo que es súper importante que hagamos este tipo de conversaciones, donde decimos este nombre de la, de las educadoras, que están en el mono, como decía ahí la profe, en Cali, y que pasa mucho, a veces uno, uno, una conversación en el metro, y se da, como que ganas de intervenir, y bueno, a veces uno lo hace, nomás yo soy un poco metiche, así que, ese no es el nombre, no hizo eso, uno, se mete nomás, cuando, cuando hay que, una conversación, ajena, se ha tratado de, de, bueno, nosotros en la facultad de medicina, por ejemplo, se trató de cambiar el nombre, de la estación de metro, que hoy en día hay hospitales, por Eloisa Díaz, creo que todavía nos faltan un poco de cosas, pero es poco práctico, que se llamara Eloisa Díaz, o creo que esa es la visión, de por qué no se hizo, de que se cambiara Eloisa Díaz, por un tema de, de que hay, está lleno de hospitales, entonces, era mucho más fácil eso, que dar el reconocimiento, a Eloisa Díaz, que es una, gran mujer en el área de la medicina, ya como comentándoles, nosotros tenemos documentos, a ver, voy a compartirles yo, pantalla, archivo, compartir pantalla, ustedes van viendo, ¿no? Estamos viendo, nos vemos, pero no, todavía, ¿ver la página del Museo de Medicina? No, a ver, ¿por qué no me ha dejado? Ahí parece que sí, o no. Ahí parece que va a aparecer, sí, ahí sí. Ya, y están viendo la página, están viendo la página, del Museo Nacional de Medicina, ¿o no? Sí, ahí sí. Ya, súper, ya, entonces, por ejemplo, nosotros tenemos este, esta página web, en el cual tenemos nuestros catálogos, que por ejemplo, está sinapsis, en el cual pueden descargar las tesis, ya ese se despliega, vamos a la búsqueda de Eloisa Díaz, y tenemos su tesis, a ver, espérenme, le estoy mostrando la de la Ernestina Pérez, acá sí, tenemos fotografía, bueno, está la fotografía que comentaba Ariadna, que no sabían quién la había tomado, era un autor desconocido, vamos a tener unas con sus compañeras, y nosotros tenemos la tesis de Eloisa Díaz, que es breve observaciones sobre las aspiraciones de la pubertad, la mujer chilena, y de las predisposiciones patológicas propias del sexo, y ustedes las pueden descargar, la van a poder leer en su, en su computador, bueno, está en PDF y todo ese tipo de cosas, está la de Ernestina Pérez también, vamos a, voy a dejar de compartir, y ahí sí, pueden informarnos, compartir, y todo ese tipo de cosas, hemos realizado varios proyectos, bueno, yo les voy a mostrar algunas de las cositas que tenemos, también las pueden descargar, y por ejemplo, tenemos este libro, que es justo de esto, que habla de las mujeres en la ciencia, por supuesto, sale la de Eloisa Díaz, que se llama Mujeres en Profesiones Sanitarias, Fotografía e Historia de la Salud en Chile, en el siglo XX, ya también estamos, estuvimos realizando un proyecto con respecto a las enfermeras sanitarias, donde son solo mujeres las que se destacan en esta área, en las que desarrollaron, con respecto al tema de la salud en Chile, los cuidados de los enfermos, la asistencia pública, todo lo que tiene que ver con la higiene, y vamos a ver que las mujeres eran las que estaban ahí, hacia el pie del cañón, las que iban a ver a los niños, las que iban a los campamentos, las que tomaban las muestras, las que salían a vacunar, tenían esta interacción con los distintos territorios, y las distintas áreas, en las cuales hay montones de aristas y especializaciones, donde nos muestra claramente que el cerebro de la mujer, y la mujer en la historia de la ciencia y de la salud en Chile, es sumamente importante, pero que pareciera que quedó tapada por toda esta sociedad, por todo este machismo, y como lo comentaban antes, lo dice ahí, es esta prócer que en el fondo la representa, pero no es la única, y que hay muchísimas, y que tenemos que hacer un trabajo de difusión, de proyectos, siempre nos vemos un poquitito enfrentados a esto que tiene que ver con, hay que generar algo para mostrar estas imágenes, y dar a conocer esta historia, creo que tenemos una labor, por tanto el archivo central, el museo, nosotras como mujeres también en la ciencia, de buscar todas las posibilidades, de poder ir contando esta historia, que sea más allá de algo muy, que creo que nos pasa a nosotros en el área de la salud principalmente, que es todo muy académico, muy desde la ciencia, muy lejana a las personas, a los niños, a los adolescentes, donde nosotros nos vemos muy lejano a una carrera de medicina, a la investigación, donde pareciera que estamos mirando hacia arriba a un grupo de personas, y no, tiene que ser esto amigable, esto que llame a los estudiantes, a las estudiantes de, nosotros por ejemplo, bueno ahora con el tema de la pandemia, vimos un poquitito esta baja, que estuvimos cerrados dos años, trabajando online, pero aprendiendo también a aprovechar esta instancia, donde podemos estar por ejemplo conversando acá, pero antes por ejemplo nos visitan niños de regiones, de Curicó, tenemos un grupo de Sagrada Familia, que ellos tienen como una especie de técnico en biblioteca, y los profes juegan este papel de decir, perdón, técnico en enfermería, y juegan este papel de decir, oye vamos a llevarlo a la Universidad de Chile, vamos al museo, le hacemos una visita, los paseamos, ven, y tratar de motivar a que esos niños que viven en un pueblito, en Curicó, puedan ver este mundo de la ciencia, y puedan como enganchar, dicen ellos, motivarse, con estudiar algo que sea más allá, que solo este técnico que les muestra, el liceo de este técnico profesional, y que puedan seguir estudiando en la universidad, que se encanten con la salud, y todo ese tipo de cosas, yo creo que esa es la labor principal que tenemos hoy en día, y que estas historias, que a lo mejor a nosotras nos inspiran, que son tan, inspiren a otras mujeres, que a lo mejor hoy día pueden entrar a la universidad, pero como veíamos en este estudio de brechas, todavía se ven muy lejano, porque se tienen que hacer cargo de los hermanos más pequeños, por el tema de la maternidad, porque los recursos, porque uno siempre tiene que estar pendiente de las cosas de la casa, y yo creo que todavía se pasa mucho eso en nuestra sociedad. Y nosotras como instituciones, como trabajando en la historia, tenemos que dar esta motivación, para que las niñas puedan decir, oye mira, a lo mejor la Loisa Díaz, la Ernestina Pérez, estudiaron esto, y se afirmaron, a pesar de que tenían un montón de brechas, que son distintas a las de nosotras, pero mira, lo hicieron, nosotras podemos también, y que sea ese tipo de cosas, y acercarnos mediante este conversatorio, exposiciones, poder acercar a estas mujeres, a la ciudadana, niña, adolescente, joven, común y corriente, que no sea así como, ah, es que era doctora, no, era una mujer que luchó por estar ahí, que tuvo que pasar montones de cosas, y que tenía que ir acompañada, y que tenía que usar vestido, y que para poder entrar, tuvo que dar una entrevista, ante un grupo de médicos, que le hicieron una entrevista, ¿entendés? Aparte de la prueba, tuvo que ahí, pararse al frente, y decir, sí, yo quiero ser doctora, y voy a luchar, y voy a trabajar, y fue una de las mejores, en su área, como, bueno, lo comentaba, fue la directora del servicio médico escolar, pero también fue la fundadora, del servicio médico dental escolar, participó en los congresos de medicina en 1901, nosotros tenemos ese material, no está digitalizado, pero sí está disponible en el museo, cuando la gente quiere ir a buscar el primer congreso, en el que participa en 1901, en Buenos Aires, lo tenemos a disposición de, estamos en sala, pero está el material, ya, entonces, tenía, participó en la revista médica también, publicó harto, entonces, tenemos esta, estos espacios, donde tenemos que acercarnos, y nosotras creo que tenemos que jugar ese papel importante, de, de compartir, de hacer conversatorio, de, eh, difundir el material, y como les comentaba, nosotros también tenemos esta, esta idea de, mostrar a la Eloisa Díaz, pero también a todas estas otras mujeres, como las enfermeras sanitarias, como las matronas, la Elianita González, que fue una de las primeras cirujanas, que trabajó con el, con el doctor Lucas Sierra, que es una seca, que fue directora de la escuela de enfermería, hay montones de mujeres programadas, y, eh, tenemos esa, esa intención de ir destacando a todas estas mujeres mediante estos proyectos, sacar postales, sacar publicaciones, donde, eh, es nuestra, como que tratamos de cumplir con esa labor, entonces, creo que eso, como, como museo, eh, lo tenemos harto, y la Universidad de Chile, si bien es pionera en un montón de cosas, le falta todavía, poner más power en esto, o sea, no haber velado a Eloisa Díaz, porque no era hombre, básicamente, es súper fome, eh, que tengamos que, que esa sea nuestra historia también, porque la tengamos que contar, como decía Ariadna, así como, es parte de, y, y así con montones de otras mujeres, eh, que quedan ahí, mermadas por haber sido mujeres, no, y que fueron una seca, y, y ocuparon, espacio, y fundaron montones de cosas, que hasta en la actualidad, son súper útiles. Bueno, eso, no sé, ay, 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 y muchísimas gracias también, por todo lo que nos has aportado, eh, estamos felices, de, de saber, que, que se está recuperando el material, de, de estas mujeres, y no solamente recuperando, sino dándolo a conocer, que es lo, lo, lo que más nos interesa, porque, no sé si ustedes se acuerdan, yo soy, mayor que ustedes, pero cuando estábamos en el colegio, a fin de año, se hacían los regalos, ¿no? A las mujeres nos regalaban, el famoso, estuche con los lapicitos, o a veces nos regalaban una muñeca, a los hombres la pelota, eh, etcétera. Esperemos que hoy, ya no siga pasando eso, y, y yo, bueno, eh, a mis sobrinos, eh, lo que siempre les regalé, fueron libros, y libros, eh, eh, de personajes, que los pudieran inspirar, yo creo que, nos falta un poco eso, cambiar un poco el, el, el switch, eh, de, de, de niños, eh, incentivarlos a conocer, a otros, a otros personajes, y a las niñas, sobre todo, eh, abrirles el mundo, y dejar de regalarles muñecas, cuando están chicas, y, y, no sé, regalarles cosas que, eh, no sé, por ejemplo, tenemos a la María Teresa Ruiz, que la astrónoma chilena, ¿no? O sea, que las estrellas están ahí, hay que mirarlas nomás, hay que simplemente cambiar la visión, ya no mirar hacia adelante, sino que también mirar hacia arriba, y, y nos vamos a dar cuenta de que tenemos un universo por descubrir, y que podemos llegar a lo que, a lo que queramos, así es que, bueno, y antes, eh, de, de seguir, eh, con, con los agradecimientos, y los comentarios que vamos a leer, quiero darle, eh, también, la, dejar entrar a este espacio, para quien no piense que es un infiltrado, es, eh, Fernando Ayala, eh, nuestro querido ex embajador de Chile, aquí en Roma, que nos ha estado acompañando hoy, escuchando, y ha estado muy interesado también, eh, en este tema que hemos tocado hoy, que es nuestra querida amiga Eloisa Díaz, Fernando, muy bienvenido. Muchas gracias, María Ester, buenos días en Chile, buenas tardes en Roma, eh, quiero solamente destacar el trabajo de María Ester, que es una incansable luchadora, por los derechos de las mujeres, eh, entonces, eh, yo contarles, solamente, la conocí en Roma hace varios años ya, y, bueno, eh, vi el trabajo que hacía, la constancia, las investigaciones que ha hecho, para destacar a figura notable de la cultura chilena, eh, como los descubrimientos que hizo en Florencia, con Rebeca Mate, etcétera. pero además de decirle, yo trabajé también en la Universidad de Chile, quería felicitar a Paulina, a Ariadna, y Lilo, y Lilo, por sus presentaciones, eh, estuve hasta el 11 de marzo de este año, trabajaba yo en la Chile, con el, junto al rector Vivaldi, en su equipo, y conozco parte de la historia, y quería destacar lo que sucedió hace un par de días atrás, que estuve presente en la emocionante ceremonia, cuando asumió la Rosa como primera decana, y también primera, rectora, y primera, pro-rectora también una mujer en la historia de la universidad, así que este es casi 180 años, digamos, es casi, es un hecho increíble. Ahora, lo de la carta de Juvenera Hernández, que la mencionaron, es un hecho conocido, pero también es difícil juzgar con los ojos de hoy día, el siglo pasado, ¿no? Cuando empiezan a hablar de que Neruda esto, Neruda acá, allá, era otro mundo, y es trágico y terrible, lo que sucedió con la invisibilización de las mujeres, pero lo importante ahora, es que esto no continúe, y hay que educar, para que ello no continúe, y hay que cambiar leyes, y aquí voy a pasar un aviso, el programa del nuevo gobierno, que se inició el 11 de marzo, del cual yo ahora formo parte, porque soy subsecretario de defensa, quiero decir que, en la parte de defensa, tiene tres prioridades, y una de ellas, es el tema de género, el aumento de la participación femenina, en el mundo de la defensa, y les puedo contar, hay un artículo que yo escribí, porque antes, antes que asumieran este cargo, siempre publicaba artículos, y me acuerdo que hice una investigación, o hablando del tema, de la guerra, de Chile contra Perú y Bolivia, que siempre se destaca, el valor de las cantineras chilenas, Irene Morales, un par de mujeres, que participaron, heroicamente, en la guerra del Pacífico, pero, yo descubrí, que cuando ellas volvieron a Chile, las que sobrevivieron, cuando llegó el momento, que el Estado, otorgara pensiones, a las veteranas de la guerra, a los hombres, no me acuerdo la cifra exacta, pero por ejemplo, si a los hombres, le dieron 50 pesos de la época, a las mujeres, le dieron solo 15, es brutal, la diferencia es brutal, la María Esther debe tener, en alguna parte, ese artículo que yo he escribido, donde hago mención, a ese tema, que me impresionó, y hoy día, les puedo decir, que en el mundo de la defensa, no hay ninguna generada, van a ver, esperamos, en unos días, años más, que se han podido incorporar, a las fuerzas armadas, a las mujeres, en los grados de oficiales, u oficiales, etcétera, pero es así, lo importante, yo creo ahora, es no dejar ningún frente abierto, y tenemos, una mujer, de ministra de la mujer, que es la, la Toti de Orellana, Ana Antonia Orellana, que viene de la Universidad de Chile, que tiene 32 años, y es una mujer brillante, y que está a cargo de la cartera, del ministerio de la mujer, y que está haciendo, un tremendo trabajo, así que eso, yo la saludo, y la felicito, por todo lo que hace, y especialmente a María Esther, gracias. Muchas gracias Fernando, muchas gracias por tu participación, y no olvidemos a nuestra, la primera ministra de, de defensa, ¿no? Sí, pues bueno, también, mi jefa, además, no, pero es la primera ministra de defensa, porque la primera ministra de defensa, fue Michelle Bachelet. Sí, perdón, me refería a la ministra de, la ministra Sitches. La ministra del interior, la ISCIA. La ministra del interior, exacto. O sea, este gabinete, estamos ganando, sí, sí, estamos ganando espacios, que por primera vez, están siendo ocupados por mujeres, así que, estamos bien, vamos por buen camino. Muchas gracias Fernando. Gracias a ustedes. Bueno, vamos ahora a leer algunos de los comentarios que nos han ido dejando en Facebook, y los vamos a mostrar, para que ustedes vean ahí, bueno, Jimena Lara, dice que completo el sitio del Museo Nacional, perdón, Museo Nacional de Medicina. Tenemos también María Fernanda Espada, felicitación al Museo Nacional de Medicina, y a Ariadna y Romina, por su generosidad de compartir su trabajo y labor. Tenemos a Caro Torres, grandes y bacanes, Ari y Romi. Tenemos a Paula Federic, interesante el tema, y todas las artistas que han, todas las aristas, perdón, todas las aristas que han planteado, muchas gracias. Tenemos a Sari Santiago, llegué tarde, pero muchos saludos a todas. Luego Sari, dice, cuando iba al museo, perdón, me voy a poner los lentes, porque estoy haciendo, como que leo, pero no leo. Cuando iba al Museo de Medicina, y siendo funcionaria del Hospital de la Chile, muchas veces me recibieron muy mal, fue triste, yo solo estaba investigando para mi libro, ojalá las cosas cambien. Bueno, ahí hay un comentario, bueno, ustedes, chicas, pueden comentar, decir algo, lo que estime conveniente. Tenemos también a Marcela Ivonne Schiaffini, buenas tardes, lindas, saludos desde Neptuno, Roma, un abrazo a María Esther. Tenemos también a Anita Ebreazola, hola, buenos días, en Santiago de Chile. y Beriosca Madariaga, que es una amiga que nos sigue de siempre en todos nuestros conversatorios. Buenos días, grandes mujeres chilenas, desde Santiago de Chile. Y tenemos a Felipe Sandoval, buenos días, el biombo es un mito histórico, quien sí debió estudiar apartada de sus compañeros varones, fue Ernestina Pérez, en Alemania. Mira, que bueno, siempre me ha llamado la atención eso del biombo, no sé, como dice él, tal vez es parte del mito, y Victoria Aldunce, que también es una persona que nos ha ayudado mucho en la difusión de nuestras actividades, así que la saludamos con mucho cariño. excelente presentación, excelente presentación, muchas gracias por compartir el trabajo, y además los documentos que nos están compartiendo. Así es que, eso, y Jimena Lara, gracias por hacernos conocer mejor a esta gran mujer chilena, valiente y pionera, importantísima figura, de la que aún se enseña muy poco. Así es. No sé si quieren agregar algo más, yo estoy feliz por esta celebración que hemos podido dar, pienso que Eloisa Díaz se lo merecía, se merece aún mucho más, igual que mi querida Rebeca Mate, todavía mucho más reconocimiento, que nos falta todavía lograr bandificar lo que ellas lograron hacer, con tantas dificultades, ¿no?, en su camino, y y aún así lograron llegar lejos, brillar, y y hace que después de tantos años sigamos hoy redescubriendo su historia. No sé si maestra, alguna de ustedes, quizás, quieran decir algo, Ariadna. Sí, yo quería, claro, como decir que en verdad lo del peongo no, para el caso de Eloisa, nosotros no lo tenemos, o sea, es como, no sé si se puede decir como un mito, pero sí es como algo que se ha reproducido sin una constatación, como término histórico, y claro, efectivamente Ernestina sí estuvo en un peongo, porque ella en Alma estudió en Alemania, y en Alemania él fue la primera mujer médico, también, entonces fue pionera dentro de las alemanas, en el campo europeo, y además, bueno, Ernestina se gradua casi en el mismo momento que lo hizo, sí, fue con muy poco de interés, seis meses, seis meses, tres o seis meses, creo que fue, sí, yo creo que incluso es como, entonces, bueno, lamentablemente, como dice Alejandra Laya, claro, en el, este patriarcado en que vivimos, no nos permite reconocer a dos, es como una nomás, como claro, y en verdad, no es una, son muchas, y, y está Ernestina, y está, y antes estaban también como, como los picolilos, o sea, estaban las, estaban las mujeres estudiando química, estaban haciendo otras cosas, lo que pasa es, claro, que Eloisa da este paso, entonces, merece ese reconocimiento, pero no es que no estemos, no, lo que pasa es que no nos vemos. Sí, yo creo que ahí tenemos que aplicar un poco más también de, que me encanta esta palabra, desde que la descubrí, la uso siempre, ser más sorora, la sororidad, porque no es que tiene que haber siempre una sola, como dices tú Ariadna, hay, somos muchas, y, y, y codo a codo tenemos que apoyarnos, no, no tirarnos, no el famoso chaqueteo, no, no es que la única doctora, no, la única ingeniera, no, eran muchas, que se fueron tal vez saliendo unas un día después, meses después, etcétera, pero, de esto hay, hay, hay bastante, y, hoy hicimos un recorrido espectacular con todos los nombres que hicimos, ojalá yo, después me voy a ver este video así con calma, e irme anotando todos los nombres, porque, son muchos, es difícil de recordarlos todos, y, y qué lindo, que, que empecemos a familiarizarnos con estos, con estos nombres, lo que decías tú, Romina, eh, cuando hablabas sobre, se intentó poner el nombre de Eloisa Día a una estación del metro, yo creo que, eh, lo fácil era ponerles hospitales, porque había muchos hospitales, pero, un subtítulo tipo hospitales, Eloisa Día, doctora Eloisa Día, yo creo que, tenemos que ir habituando nuestros oídos a estos nombres, ¿sí? porque si no lo hacemos, vamos a, van a seguir quedando en, en, ahí, perdidas en, en la ignorancia, ¿no? Exacto. en la indiferencia, en cambio, si tú haces, pones nombres a distintas, te vas a tomar la molestia de decir, bueno, el metro hospital, Eloisa Día, ¿quién era? o sea, doctora Eloisa Día, acá sucede que en las, en las calles, en los nombres de las calles, ponen los nombres, y abajo ponen quién es, o quién era, esa persona, al menos para tener, no sé, yo vivo en una calle en donde, el nombre de la persona es un matemático, y le ponen abajo, matemático, algo simple, pero al menos te da la idea, ah, mira, yo vivo en la calle donde vivía un matemático, o yo vivo en la calle donde fue la primera, eh, doctora, o la primera, ¿me entiendes? o sea, yo creo que eso nos falta, ir, eh, difundiendo y, y nombrando cada vez más a estas mujeres, para que nos vaya quedando en él. Y con cosas que, que parecieran ser muy pequeñas, como dices tú, como el nombre de una calle, una explicación, la sala de algún lugar, por ejemplo, los auditorios, en la facultad, todos tienen nombre de hombres. Claro. La mayoría, Lucas, y todo es como, Julio Cabello, Lucas Sierra, y, ese tipo de cosas pasa, nos pasa igual. Y también hay que, no sé, que está segregada incluso la, la historia de, de la medicina a los hombres, porque, en el fondo las mujeres, o, o, o los grupos grandes de mujeres, o son enfermeras, o son matronas. Eh, medicina, mayoritariamente hombre, y nos pasa que también se segrega a un espacio, de, de la salud, por ejemplo, a la mujer, y eso tampoco corresponde. Creo que se ha ido, bajando con el tiempo, pero aún así, todavía tenemos, ese tipo de, de cosas, es extraño ver a un enfermero, a lo mejor hoy día hay un poquito más, pero en general no pasa. Los hombres son doctores, y la mujer es la enfermera, o la, claro. Entonces, ese tipo de cosas, es importante, eh, tener estos espacios para conversarlo, hacer estos gestos pequeños, de una calle, bueno, un 8 de marzo, no sé si fue el del año pasado, o antes pasado, me parece, que claro, que se pusieron nombres, como con una etiqueta, simplemente sobrepuesta a las estaciones de metro, con mujeres chilenas, de todas las áreas, que fue, que a mí me pareció maravilloso, y que podría dejarse, como un, con un ícono permanente, que no necesariamente, le vamos a cambiar la estación a los héroes, pero que tenga además los héroes, y el nombre de una, de una mujer importante, y que estamos, nosotras también, dando estos pasos, y queriendo hacerlo, y a lo mejor son, son batallas, o peleas chiquititas, que una tiene, pero que son importantes, porque, nos pasa que a veces, uno dice, uy, pero ya andar peleando, porque la gente, todavía está muy reacia, yo siento, nuestra sociedad aún está, muy reacia a los cambios, quizás la generación, que viene un poquito más, más pequeña, que nosotros, más abajo, claro, tiene mucha más disposición, y entienden cosas, que uno no entiende, y ven con normalidad, ciertas cosas, pero creo que, de los 30 años para arriba, nos cuestan mucho, los cambios, y somos muy reacios, y eso hace que, que frenemos, evoluciones que vienen, y que, creo que no nos cuesta, que no es difícil, y que es mucho más, la terquedad de no, pero por qué vamos a cambiar eso, si está bien, o si no está terrible, por qué lo vamos a cambiar, si así estamos bien, y no, es importante, tener esta disposición, de cambiar, de mostrar, de conocer otros espacios, otra forma, nosotros, por ejemplo, y lo comento, desde mi área, de trabajo profesional, digamos, la salud es muy formal, entonces, el museo de medicina, tiene que ser muy formal, y no, podemos ir buscando, otras cosas más, entretenidas, llegar desde otras perspectivas, y es difícil a veces, porque todo lo que es, como cultura, patrimonio, pareciera ser muy serio, pareciera estar muy alejado, de la ciudadanía, entonces, ponemos esta, esta distancia, pues yo creo que eso es, el principal trabajo, desafío que tenemos, en este, post pandemia, donde aprendemos a utilizar, o a comunicar, mediante, todo lo que es la red, de internet, y también esta cosa de piel, salir, mostrar, entregar, hacer un regalo, una postal, una información, también tenemos que aprender, a jugar un poquito con esto, que puede ser un poco más entretenido, y dar a conocer, o sea, siempre nuestra, nuestra idea ha sido dar, poner en acceso, tener en, la, la, el acceso a la información, o sea, que esto esté a disposición, de cualquier usuario, usuaria, lo digo, por la, el comentario que decía, que la trataron mal, yo podría decir, seguramente no la atendí yo, porque, la tienda matante, la verdad, que quizás, que pasó, no sé, no sé, no sé, pero, la vida, pero, real, que a veces, claro, la gente le cuesta un poco entender, ciertas cosas, ciertos procesos, pero tenemos que tener, esto, sacarnos lo serio, poder compartir, corroborar la información, y llegar a personas, que no estamos llegando, y motivar a todas estas mujeres, que desde muchos espacios, tienen ganas a veces, de hacer cosas, pero, se ve mermado, porque, pucha, no tengo referentes a mujeres, no me motiva, me cuesta, me ayuda, nos tiramos para abajo, es como cuando queremos, que los niños lean, o sea, si yo niño, no veo a nadie, en mi círculo, que lee, obviamente, que no me va a venir, espontáneo leer, no me va a venir, la, el deseo de, de la lectura, ¿no? Pero si yo veo, mi mamá que lee, mi papá que lee, que mis hermanitos, están jugando por el libro, y, o sea, se va a incentivar, ¿no? Eso es. Paulina, tú querías decir algo. Sí, cuando estaban hablando, del facilismo, de los nombres, y que, ignoramos muchas veces, quién es el personaje, me vino a la cabeza, cuando se nombró, nuestro, principal aeropuerto, nacional, el, el que nosotros, seguimos llamando, a Pudahuel, por algo eso, ¿por qué? Porque le pusieron el nombre, un ilustre desconocido, para la mayoría de la gente, le pusieron, como Doro, un cargo que no existe, en nuestro orden militar, como Doro, Merino Benítez, y la gente decía, y este señor, ¿quién es? Dicen que fue pionero, de la aviación, pero, a mí me hubiera interesado, mucho más, que se llamara, Margot Dualde, por ejemplo, que no solo fue una pionera, sino que fue una heroína, ¿ya? Por su participación, en la segunda guerra mundial, entonces, ¿por qué? Seríamos, tal vez, no sé si habrá otro, pero creo que es el único, sería el único, aeropuerto internacional, de capital, con el nombre de una mujer, ¿ya? Que lindo sería, ¿no? Me pegué una volada, con esta idea, pero, sería hermoso, que se ha pensado, cambiarle el nombre, al aeropuerto, ponerle Pablo Neruda, sí, está bien, claro, en el aeropuerto de Liverpool, se llama John Lennon, ya, muy lindo, pero, ¿por qué no poner el nombre, de una mujer, destacadísima, en la aviación chilena, que es Margot Dualde, ¿ya? O sea, promover ese tipo de cosas, o promover, por ejemplo, la identificación, de los nombres de las calles, ¿ya? Yo vivo en un pasaje, que da una calle, que nadie sabe, quién es el personaje, don Jorge Cisternas Lema, ni siquiera la gente, de mi comuna, de la Florida, y es el abuelo, de nuestro ministro, de la vivienda, de don Carlos Monte, mira, ¿se fijan? Entonces, claro, hay que saberlo, hay que saberlo, ¿de quién fue este personaje? ¿Y por qué, la mayoría de las calles, tienen nombres de hombres, y no de mujeres? No hay ninguna calle, que yo sepa que se llame Eloisa Díaz, el hospital de la Florida, se llama Eloisa Díaz. Hay una, claro. Hay una, ¿dónde? Hay una que está, chiquitita, una calle de dos cuadras, como Irene Morales, por ejemplo. Claro, acá, la cantina de Irene Morales. Sari, Sari dice que, no es Tina Pérez, pero hay una placa, hay una placa, en honor a Eloisa Díaz, afuera del metro, hospitales. Y que está fea, dicea. Claro, que está fea, sí. ¿De verdad? Claro. Sí, es que, bueno, no podemos querer lo que no conocemos. Sí, bueno. falta, falta cultura, falta conocimiento, a mí me encanta ver acá cuando a los niños los llevan a los museos, todos sentaditos, escuchando y con sus dibujos en la mano y pintando lo que ven, o sea, es maravilloso. El Museo de Medicina es súper interesante, yo conocí el antiguo Museo de Medicina del doctor Enrique Naval en Macul, no sé si tendrá relación con el actual. Sí, 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 lo conocí. Se fue trasladando, trasladando hasta que llegó a la Facultad de Medicina y después subió, bueno, en el 2006 hubo como un cambio y subieron al quinto piso de la Biblioteca Central de la Facultad de Medicina en la Chile y ahí estamos ubicados. Pero es el mismo, traemos, bueno, hemos ido recopilando más material, pero viene desde ese tiempo. Yo recuerdo haber entrado una vez, porque yo estudié cerca en el pedagógico en la UJ y entré al museo porque me llamó la atención, porque mi madre me había hablado de ese médico, además era abuelo de un diplomático que yo conozco, que es el nieto de él, y no había nadie, penaban las ánimas, penaban las ánimas y como que me miraron un bicho raro que quería conocer el museo, y me maravilló, un bicho extraordinario para la música que mostraba. Me imagino, me imagino, tengo ganas de verlo. Vamos a quedar en contacto para que íbamos a... Sí, la idea de grandes mujeres chilenas es esto, crear comunidad, crear lazos, desde ya les decimos a ustedes lo que necesiten, aquí estamos grandes mujeres en Italia, en Chile, tratando de dar a conocer a nuestras mujeres y difundir todas las cosas que ustedes quieran, actividades que tengan, nuestra plataforma está disponible para eso. En lo personal me emocionó mucho ver los documentos que guarda el Archivo Central Andrés Bello, ver esos documentos que existen. El decreto monate ya. Me encantó el favor de Ariadna, me gustó mucho, y realmente qué importante es la difusión, ¿se dan cuenta? Sí. Nosotros lo cortamos con nuestro granito de arena. Sí, que podamos tener, que nuestro voz haya podido ver el decreto monate y que es algo de lo cual hemos hablado mucho nosotros, Paulina, ¿no? Muchas veces lo hemos mencionado, claro, muchas veces lo hemos mencionado. Exacto, exacto. Sí. Bueno, sigamos luchando. Así es, así es. Bueno, chicas, un gran abrazo para todas, muchísimas gracias por la participación, por la generosidad de su tiempo, agradecemos también a las personas que nos han seguido, síganos en redes sociales, este conversatorio lo subiremos esta tarde a YouTube, así es que para quien no lo pudo seguir por este medio, podrá estar disponible ahí en YouTube. Gracias nuevamente, apoyemos a nuestras mujeres, vayan a visitar el Museo Nacional de Medicina, también el archivo central Andrés Bello, que tiene tantos documentos que se pueden consultar, hoy ya se puede salir un poquito más, así es que aprovechemos porque es cierto que esta vía del internet nos ayuda mucho, nos acerca, ha hecho posible que tengamos este lindo conversatorio, pero también ver las cosas con nuestros propios ojos en vivo, yo creo que es impagable. Impagable. Si tienen la posibilidad de hacerlo, vayan, así es que muchísimas gracias, gracias por el apoyo y estamos próximamente viéndonos para un nuevo encuentro. Súper, muchas gracias a todas y vamos a tratar de hacerles llegar unos regalitos por lo menos a Paulina y a Riedma. Gracias. Vamos a conversar ahí si tú no lo vas a decir. Vamos a tratar de dejarlos. A ustedes que lo vamos a ver a dejar. Yo soy cobradora. Yo soy cobradora. Yo soy cobradora. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Adiós. Chao, un gusto. Chao.